Estamos en Capilerilla Calle Real de Capilerilla A mí me encanta, cuando vengo por aquí, me lo paso muy bien. Esta es la ermita de San Francisco, ermita San Francisco de Paula. Por aquí hay unas huertas muy bonitas, caquis, migueras, manzanas. No, hay unas manzanas muy buenas en este pueblo, en este pueblecito. Y aquí hay un espacio muy grande, como vemos. Y han hecho aquí para los mayores, un parque de mayores, pero claro, lo usarán poco porque aquí hay muy pocos mayores y muy pocos jóvenes. Es un pueblo que creo que tiene unos 50 habitantes. Tiene un hotel. Allá en la otra punta. El hotel Maravedí. Hoy hay muchos coches por aquí porque es sábado. Y naturalmente pues vienen por aquí a sus casillas. Tienen alguna casita por aquí. Todos estos son nogales. Este año hay pocas porque no ha llovido nada. Aunque agua tiene mucha este pueblo. Bueno, vamos bajando de Capilarilla. Venimos otra vez. He hecho un poquito. ¿No? Es que el día de hoy nos vamos a comer nosotros hasta acá también. Ya hemos llegado la General. Bueno, estamos en la Casa de Jamones, donde nos surtimos cuando venimos aquí a La Alpujarra. Tiene unos jamones muy buenos, Casajuan. Jamones Casajuan. Jamones como los de antes. La verdad es que salen buenos. Por eso venimos. ¿No ves calor? Huele muy bien. ¿La ven? Esperemos, niña. Esperemos. Mi esposa hoy es que está un poco de campo, pero está guapa como siempre. Una delicia. Y hay que mirar el gatillo que es como se sube. ¿Qué? ¿Se abre eso o no? No. ¿Hay nadie o qué? No hay nadie. Venga, hombre, que estamos aquí esperando para comprar 20 jamones. Y 5 quesos. Cerezo. Estos cerezos echan unas cerezas muy buenas. Pero no es tiempo de cerezas. El chico no lo ha dado. Sí, como salga malo. A mí me gusta ese. Ese que hay ahí. ¿Este? Sí. Pero él lo ha dicho el otro porque él sabrá. Lo vamos a confiar en él. Es muy rico, ¿no? Está bien. Está bueno. Tiene que calcularlo. Salmones, pero también hay pimientos, pimientos de esos. Y vinillo, y queso. Aquí hay de todo. De todo. Me parece que me llevo ese, ¿no? Mira, yo me llevo ese porque le he dicho que confío en él y ya está. Ya, pero a lo mejor está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Vamos, de otra manera. Muchos jamones. Aquí los tenemos. De pata negra. De todo hay. Por aquí hay ristra y ristra y ristra de jamones. Nos gusta, nos gusta. ¿Qué? Hola, señorita Malia. ¿Qué pasa? No lo has cogido tu hijo. A ver si... No lo has cogido tu hijo. A ver si... A ver si sale mío. Vale. Sí, joder. No lo has cogido. Yo creo que no puede. No lo voy a cambiar. ¿Y qué, no vas a poner una tapilla o no? Es que mi amigo Ramón... Es que... Es que... Es que hay un experimento. Estos son nuevos amigos. Ajá. Es que tengo gente esperando ahí. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Como Vida, no a margar. Que esperen. Si quieren llevarle vos. Bueno, nos vamos rumbo a Orgiba Hemos comprado un jamoncillo aquí en Casa Juan Y nos vamos para allá porque Vamos a llegar a la hora de comer Que es lo nuestro, comernos un poquito de jamón Y algunas cosillas que haya por allí Siempre hay algo en la casa Gracias a Dios Que ahora siempre hay alguna cosita que come Capitra, Capilerilla Vamos atravesando Capilerilla Hicimos así dos o tres, no me acuerdo con quién vinimos Pampaneira, aquí la tenemos Aquí le damos a eso, los que estaban organizados No Hombre, yo no pillé nada Claro que no pillamos Mira si hay gente ahí Nos toca de buen día Y estábamos hartos de lluvia Estamos cruzando justo Pampaneira Esa, el aparcamiento ese está lleno Está lleno el aparcamiento Nos tirábamos pues todo el tiempo Bueno, estamos pasando caratautas De vacaciones, que son dos meses lo menos Dos y medio Desde que déjame el colegio Hasta que lo coge casi tres meses Pues de estar en el camping Y tirar el agua a la calle Pues luego llegaba al piso Y tenía que sujetarme porque la tiraba al suelo Enjuagaba un vaso Y no me acuerdo de viajar Aquí va abajo Esa es la que va para... Esa es Caña Caña Es de crucero de Caña Ese pueblo está tan empinado Esa que tiene una pista Cuando te subes allí Tiene una pista preciosa Una pista preciosa También hay una pista buena Santa Ana Tu vimos, ¿no? Yo sé que es alegría Pero yo creo que es alegría Pero yo creo que es alegría